El vídeo de hoy va a ser un poquito más intimista, un poquito más cercano, no va a ser tanto sobre responder a la gente, bueno, que pues por mi condición de ser una persona transexual se mete conmigo, sino que va a ser un poquito más charlar con vosotros y reflexionar fuera de lo que viene siendo el personaje de Mia Skylar, sobre cómo conseguí superar, bueno, superar entre comillas, porque yo creo que la depresión es algo que nunca superas, cómo he conseguido yo un poco ganarle la batalla a la depresión, porque considero que tú cuando eres una persona que sobrelleva la depresión desde que es un niño o un adolescente, como es mi caso, creo que cuando te desarrollas de la mano con una condición como esta, como es la depresión, no es tanto una enfermedad como podría ser un catarro, o como podría ser, yo que sé, cualquier cosa, una varicela que la pasas y te curas, sino que es algo muchísimo más relacionado a tu personalidad, porque ¿qué pasa? Yo he pasado mi depresión especialmente a lo largo de mi adolescencia y considero que cuando, yo no soy una experta de la salud mental, podéis creerme o no creerme, porque yo no soy ninguna experta, yo estoy hablando de mí misma, pero considero que cuando creces de la mano de una condición como esta, o sea, yo creo que lo que te acompaña en tu infancia y en tu adolescencia, te acaba acompañando toda la vida, y es un poco, la depresión es un poco como un fantasma que te sigue siempre y que está continuamente echándote un pulso, ¿no? De ver quién gana y quién no. Y a lo largo de mi vida yo he visto que he tenido episodios pues más depresivos o menos, yo he visto gente que habla de que la depresión es algo que tiene más que ver con un componente genético o un componente químico, y es cierto, porque yo he tenido épocas de mi vida en las que he tomado antidepresivos, y algo que sí que es verdad es que tienes que encontrar tu medicación, porque yo recuerdo que tomé un antidepresivo que se llama escitalopram, creo que se llamaba, sí, escitalopram, y era un antidepresivo, el cual a mí no me ayudó mucho, de hecho cuando empecé mi transición, digamos que es la época más feliz de mi vida, desde 2019, pero cuando fue la pandemia yo caí pues en un nuevo episodio de mi depresión en el cual objetivamente pues mi vida había bajado mucho su calidad, porque había una pandemia, yo no podía socializar, yo no podía vivir y hacer esos planes que siempre he anhelado, ¿no? Entonces, ahí sí que empecé a desarrollar como esa depresión que dicen que es más química, ¿no? Esa depresión más objetiva de, estás deprimido porque hay algo en tu cerebro que no está funcionando y ahí empecé a tomar antidepresivos y recuerdo cuando los empecé a tomar escitalopram en esta primera ocasión sí que es verdad que noté una mejoría pero sí que ese antidepresivo no era para mí no sé por qué, porque yo recuerdo que me entrevistaron, bueno, esto es quien me sigue en el canal desde hace tiempo a mí me entrevistaron para un programa de televisión relativo a mi época como infame personaje de Foro Coches porque ahí nace Mia Skydar en Foro Coches y es que me entrevistó Samantha Hudson y recuerdo que salió una imagen mía de cuando me entrevistaron y es que tras haber tomado este tratamiento antidepresivo yo gané mucho peso, ¿vale? y esa es una cosa importante tú cuando tomas un tratamiento antidepresivo por lo menos en mi caso yo gané mucho peso y no es porque te dé hambre porque yo no soy una persona no sé, tendente al sobrepeso porque yo nunca lo he tenido sí que es verdad que cuando empecé a tomar los antidepresivos pierdes mucha energía, ¿vale? y yo como no tenía energía recuerdo que estaba todo el día pidiendo a domicilio comida o comiendo y viendo vídeos en YouTube o estando en casa engordé unos 15 kilos y yo siempre he tenido mucha dismorfia corporal, ¿vale? yo creo que todas las personas transexuales debido al trauma que tenemos con nuestra relación, con nuestro aspecto físico desarrollamos en determinado punto de nuestra vida una dismorfia corporal una dismorfia corporal es por ejemplo lo que tienen las anoréxicas, ¿vale? una anoréxica digamos que una dismorfia corporal según mi definición según mi percepción una dismorfia corporal yo lo que considero es una obsesión que tú desarrollas con tu aspecto físico en base a un complejo enorme que tienes contigo misma y que llega a tal punto en el que te obsesionas tanto con ese defecto físico que ya es tal obsesión que ya no te riges por la racionalidad, ¿no? sino que te riges os voy a poner un ejemplo por ejemplo las anoréxicas romantizan mucho la delgadez, ¿no? y sí que es verdad que la mayoría de personas romantizan la delgadez pero no la romantizan tanto como lo hacen las anoréxicas y las anoréxicas puede llegar a un punto en el cual ellas consideran tan bella la delgadez que una persona normal ve eso y dice wow, vale esto ya es esto ya es una obsesión esto ya es exagerado, ¿no? y yo creo que eso es ya el territorio de la dismorfia corporal y yo creo que muchas transexuales desarrollamos esa dismorfia porque nos obsesionamos mucho con el passing con ser femeninas, ¿no? cuando tienes un complejo muy grande a veces ese complejo te doma a ti mismo o a ti misma y se convierte en dismorfia, ¿vale? que es una distorsión de la realidad generada por ese complejo y esa obsesión que tú tienes por ese complejo esa es mi definición de lo que es dismorfia, ¿eh? a lo mejor me equivoco y no es eso pero lo que os quiero decir es que cuando salió esa entrevista que me hizo a mi Samantha Hudson yo me vi gordísima, ¿vale? me vi horrible monstruosa os voy a poner la fotografía y si bien ahora la veo y ya no me veo como me veía cuando me afectó tanto y es que en muchas ocasiones a lo que voy con esto es que en muchas ocasiones tú tienes una depresión o porque tú tienes una distorsión de la realidad causada por una depresión o causada por algo químico que tú tienes en la cabeza, ¿vale? en muchas ocasiones la depresión por esto yo no soy tan antidepresivos porque hay mucha gente que dice ah no es que a mí los antidepresivos no me ayudaron ¿vale? pero hay personas a las cuales su depresión se debe a algo químico a algún problema físico dentro del cerebro ¿vale? y en mi caso yo considero que eso puede ser porque yo a nivel familiar sí que puedo tener antecedentes de personas que tienen depresión y puede haber varios tipos de depresión y en mi caso yo considero que es un mix una mezcla de una depresión química con una depresión objetiva es decir una depresión que se debe a mi vida no es satisfactoria y por tanto yo no soy feliz y no puedo ser feliz porque mi vida no es satisfactoria ¿vale? y yo creo que hay dos tipos de depresión y es esa la objetiva y la química ¿no? y yo creo que tenía un mix de ambas ¿vale? y ¿qué pasa? a esto voy con este vídeo y es ¿qué cosas a mí me han ayudado a batallar con esa depresión con ese pulso interno que yo he tenido con mi depresión? en primer lugar tienes que tener en cuenta que la depresión a mi parecer o por menos en mi caso la depresión es un pulso que vas a llevar toda tu vida a lo mejor tú hoy estás mejor a lo mejor hoy tú dices es el mejor momento de mi vida estoy súper bien pero a lo mejor en una semana estás como en tu peor momento ¿vale? y es que la depresión es así la depresión es un fantasma con el que tú tienes que luchar todos los días de tu vida ¿vale? sobre todo si esa depresión ha nacido en ti cuando eras un niño o cuando eras un adolescente que es muy probable que sea así sobre todo si eres una persona trans ¿no? entonces ¿qué más me ha ayudado a mejorar mi autoestima? una cosa que me ha ayudado mucho también a mejorarla es aprende a dejar de centrarte en lo que los demás opinan de ti ¿no? esto es muy fácil de decir pero yo en el momento en el que he conseguido hacerme más inmune a la opinión ajena es cuando más feliz he podido ser ¿vale? y cómo te conviertes en inmune a la opinión ajena cuando consigues ser lo que siempre has querido ser ¿vale? cuando consigues ser lo que tú quieres ser y en segundo lugar cuando te expones a la opinión ajena de forma continua ¿vale? porque yo cuando me hice forocoches cuando me hice tal yo recuerdo que antes cuando empecé en youtube y tal antes un comentario negativo me afectaba mucho más que ahora y es que en muchas ocasiones necesitamos terapia de choque necesitamos enfrentarnos a nuestros miedos proponte a ti mismo o a ti misma enfrentarte a tus miedos sal de tu zona de confort yo recuerdo que en la época de bachillerato en la cual yo tenía como un reto a mí misma de aceptarme a mí misma y me dije a partir de ahora me voy a preguntar a mí misma continuamente esta decisión la estoy tomando para ir a mi zona de confort o para salir de ella y estate continuamente haciendo cosas que te saquen de tu zona de confort estate continuamente saliendo de tu comodidad obligate a pelear con la vida obligate a ser un perro de pelea el día en el que tú seas un perro con cicatrices que te falte una esquina de la oreja que gatos callejeros son los que han sobrevivido durante años en la calle los que les falta media oreja los que les falta un ojo si tú vives por lo cómodo vas a acabar con la cabeza gacha y viviendo una mentira viviendo lo que los demás quieren que tú vivas viviendo siendo el eslabón más bajo de la cadena ¿vale? tienes que aprender a pelear por lo que quieres tienes que aprender a darte de leches con la vida a luchar con la vida porque yo creo que la vida gran parte de lo que viene siendo el trayecto de la vida es aprender a dar la cara por ti mismo ¿vale? mírate mira a tu yo del pasado a tu yo niño seguramente muchos habéis vivido situaciones en las que habéis vivido trauma incentivado por cosas que habéis vivido de niños ¿no? yo en muchas ocasiones veo a mi yo a mi yo del pasado a mi yo de 12 años 11 años 9 años y veo el abuso que estaba sufriendo y me da una rabia y me da unas ganas de dar la cara por mi yo de aquel momento y es que en muchas ocasiones tú tienes depresión porque cuando tú eras un niño o tú eres un adolescente nadie dio la cara por ti así que aprende a ser tú el que das la cara por ti mismo y aprende a sobre todo pelear contra la vida y dar la cara contra la vida a desarrollar garras a desarrollar dientes porque hay gente que nace con la vida ya solucionada pero hay gente que no y lo que diferencia a las personas que no han nacido con la vida solucionada que les va bien y a las que les van mal es que a los que no han nacido con la vida solucionada y les va bien es porque han aprendido a dar la cara por lo que quieren conseguir ¿vale? y eso es muy importante aprende a dar la cara por ti mismo otra cosa que es muy condicionante sobre todo para las personas que tenemos depresión es y yo creo que este es tu gran enemigo yo creo que este es como la gran el núcleo de ese fantasma que te atormenta cuando tienes depresión y es el miedo el miedo es tu mayor enemigo el miedo es el alimento de la depresión ¿vale? en muchas ocasiones lo que te separa de ser feliz y no serlo es el miedo a algo ¿vale? a los seres humanos se nos socializa con miedo no hagas esto porque vas a la cárcel y tienes miedo a ir a la cárcel y no lo haces no hagas esto y en muchas ocasiones ese miedo de hecho aquí entra lo de los antidepresivos en muchas ocasiones son los antidepresivos los que te ayudan a ver que ese miedo no es real yo recuerdo cuando empecé a tomar antidepresivos recuerdo que tuvo una mejoría ya de base porque mi propio cuerpo vio que en muchas ocasiones estoy alerta y no tengo que estar alerta no estoy bajo ningún peligro es algo infundado a lo que me está induciendo mi propia imaginación o mi propio estado de alerta ¿no? entonces yo creo que para superar tu depresión tienes que aprender a dominar el miedo cuando yo empecé mi transición recuerdo que mis amigos me regalaron un collar con un audio que lo tengo con una foto en la que están mis amigos de la universidad de aquella época que está la foto enmarcada y el collar un día os lo enseñaré y el collar era como ¿sabéis cuando me dais un audio por whatsapp? y en el audio viene la onda del audio pues era una onda de ellos diciendo una frase que yo había oído una vez y que me inspiraba mucho y ellos lo sabían y me hicieron un audio entre todos diciendo hazlo y si tienes miedo hazlo con miedo es decir si tienes miedo lucha contra ello tú a lo mejor tienes depresión a lo mejor no quieres vivir yo no he querido vivir en mi época ¿qué pasa? cuando no quieres vivir es porque quieres acabar con tu sufrimiento y dejar de sufrir ¿no? considero yo o por lo menos era así como yo me sentía ¿no? si no quieres vivir piénsalo de esta forma tienes toda si has estudiado matemáticas tienes toda la eternidad para estar muerto o sea tú el día que te mueras vas a estar muerto hasta el infinito tendiendo hasta el infinito ¿qué más te da estar muerto? si ya vas a estar toda la eternidad muerto ¿qué más te da vivir dos días más? ¿y qué más te da vivir dos días más? y hacer esta vida algo que puedas disfrutar mínimamente porque no la vas a vivir otra vez haz haz las cosas que siempre has soñado claro es muy fácil decir ah no es que esto es imposible esto es imposible bueno si yo hubiera hecho eso no estaríais viendo este vídeo porque yo estaría bajo tierra 6 metros bajo tierra entonces si Michael Jackson si Lady Gaga si yo que sé si la gente que ha triunfado en la vida tuviese mentalidad no sabríais de ellos a lo mejor tú intentas cumplir tu sueño y no lo cumples muy probablemente pero si no lo intentas por lo menos si quieres acabar con tu vida cumple tu sueño o inténtalo cumplir quítatela el día siguiente de intentarlo pero inténtalo por lo menos porque sufrir ya he sufrido un montón vale este vídeo igual es muy oscuro es muy dark pero es un vídeo para que veáis que una persona creedme yo he tocado fondo he tocado el mayor fondo que uno se puede imaginar salvo que yo no estaba vale yo considero que tocar fondo a fondo es acabar siendo una persona sin techo vale una persona sin familia sin nadie queda nada por ellos considero que eso sí que es tocar el fondo más absoluto vale y quizás yo ese fondo no lo he tocado pero dentro de mi burbuja yo sí que he tocado mi fondo y yo he estado hundida hundida viendo vídeos como el que estáis viendo ahora buscando un poco de esperanza vale entonces tú que estás viendo esto el mensaje que yo te tengo que dar es asimila que esta vida es durísima esta vida es dura la vida es dura vale la vida es dura y para nosotros las personas transsexuales es durísima lo es es verdad te toca joderte vale pero demuestra el día que tú pues dejes de vivir esta vida demuestra por lo menos que peleaste por eso que siempre has querido demuestra a todos los que te dijeron a ti que eras un monstruo que no ibas a conseguir lo que ibas a conseguir demuéstrales que es mentira y que son unos pringados y que tú eres una triunfadora o un triunfador gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente dadle like si os ha gustado y si has visto este vídeo entero yo creo que es porque seguramente tengas depresión y te digo es duro es duro y si hoy lloras yo recuerdo que cuando yo quería llorar iba a llorar a la ducha porque no me viera nadie no me preguntara nadie porque estaba llorando y recuerdo que me duchaba igual tres veces al día para ir a llorar a la ducha si estás jodido si estás mal estás en tu puto derecho de llorar estás en tu derecho de estar en la mierda estás en tu derecho de estar destruido o destruida porque cualquier persona que estuviera viviendo tu misma realidad estaría destruida porque tú tendrás tus motivos pero demuestra a esa gente que pensó que tú no lo podías hacer que lo puedes por lo menos intentar ¿vale? y ahí ya a partir de ahí saca tus conclusiones y vas a ver que cuando tú lo intentas lo puedes conseguir el problema es que tú crees que no tu tu misión en esta vida es que el miedo que te ha doblegado toda tu vida lo tengas doblegado tú a él por lo menos el día que te mueras ten al miedo de rodillas ante ti eso es lo que os tengo que decir un beso enorme y adiós